Bueno, buenas tardes. Me llamo Rosa Perejil y soy nieta de María Silva Cruz, la libertaria, es mi abuela. Ella la fusilaron el 24 de agosto del 36, consta como desaparecida y hasta el día de hoy no sabemos en qué fosa se encuentra y sigo buscándola. Para resumir todo, toda esta historia aparece en un pueblecito, una aldeita de la provincia de Cádiz llamada Casa Vieja. Bueno, pues resumiendo mucho, el pueblo se moría de hambre. La esperanza de vida en los niños era de tres años y ya de personas mayores de 40. En los jornaleros eran personas que cultivaban la tierra y aquí en la provincia de Cádiz, al igual que en toda Andalucía, existían los grandes latifundistas. Entonces, ellos eran anarquistas. El sindicato mayoritario era de la CNT y en aquel tiempo ya existían grupos feministas y mi abuela funda la asociación en Casas Viejas Amor y Armonía. Ellas se juntaban un grupo de amigas y intercambiaban novelas y hablaban, leían y compartían. Pero los jornaleros se juntaban en el sindicato, sindicatos se llamaban los invencibles y ellos proclamaron en el pueblo el comunismo libertario. Ellos pretendían que hubiera una igualdad entre todos y que no hubiera tanta clase social, que todos tenían derecho a comer y a vivir dignamente y lucharon por una jornada laboral digna. Pero las cosas no fueron bien y ellos cortaron los cables del teléfono, proclaman el comunismo libertario. Mi abuela, antes de que esto pasara, llevaba siempre al cuello un pañuelo rojo y negro, que son los colores de la bandera de los anarquistas. Y un día, un guardia le dio el alto, le dio un tirón, le arrancó el pañuelo y ella no se lo pensó, le dio un bofetón al guardia. Y él le dijo, libertarias me las pagarán. Después de todos estos hechos, pasan en el año 32 y en el 33, como os estaba contando, pasan los sucesos de Casas Viejas. Entonces, vienen tropas de pueblos cercanos e intentan cogerlos a todos. Llegaron las tropas, entonces intentaron coger a todos ellos. Entonces, en el cuartel de la Guardia Civil, había unos cuantos, y desde el cuartel disparan y el primero que muere es un jornalero en la plaza del pueblo. Y ellos tenían escopeta, apuntan, no matan a ningún guardia, pero sí quedan heridos, malheridos, dos de ellos. Las casas, en aquel entonces, eran casas que se llamaban chozas y estaban hechas de junco, castañuela, enea. Entonces, todos ellos quedan dentro de la choza, no se rinden, porque ellos saben que si salen es una muerte asegurada. Entonces, prefirieron morir de pie que vivir a rodillas. Entonces, empieza, empieza, no se rinde, y el teniente Artal es el que está al mando de toda la misión. Viendo que no se rinde, pues viene de Cádiz el Capitán Roja, que luego ya os contaré la relevancia que luego coge. Y cuando llega el Capitán Roja, pues él, viendo que no se rinde, pues no se lo piensa, y tira piedras impregnadas con algodones en gasolina, y lo tiran al techo de la choza, donde los queman vivos. Ella, mi abuela, tiene 17 años, y logra escapar por una ventana, no una ventana así de grande, ventanucos pequeños, solamente había una ventana en las chozas. Y escapa con un primo pequeño, viendo cómo están quemándose vivos, su abuelo, tres tíos, una tía, su amiga, un primo. Ella logra escapar y dispara, pues por la noche, estamos hablando del 11 de enero del 36. Espera que se tranquilice todo, y cuando para el fuego, pues logra salir de allí y se va a casa de sus padres. Y le dicen que se vaya al monte, porque van a venir por ella. Se va, está lloviendo, y sin luz, sin ropa, de abrigo. Y después, pues a la mañana siguiente, el Capitán Roja no tuvo bastante, que le mandó al Teniente Artal prender fuego a toda la aldea. Pero el Teniente Artal, aún sabiendo que lo podían destituir y costarle la vida, él intentó de que entraran razón, no hubo forma, avisó al gobierno de Cádiz. Y intentaron, y dijo que no, que, vamos, aquello pues se pudo tranquilizar. Aquella noche, después de todos los calcinados, se fueron a la fonda del pueblo y estuvieron toda la noche bebiendo. Y por la mañana, al amanecer, no tuvieron bastante, con lo que habían hecho por la noche, que hicieron una saca de hombres en la aldea. Fueron casa por casa y sacaron 14 hombres. Entre los 14 hombres estaba el padre. De esos 14 hombres, los llevaban todos amarrados en una cuerda y los llevaron a asesinarlos, a fusilarlos, en las chozas donde estaban todos los cuerpos calcinados. De esos 14 hombres, dos lograron escapar, pero los 12 siguientes los mataron a todos, junto con los restos calcinados, y fueron fusilados. Los dejaron a la interperie 11 días para que todo el mundo lo viera. Y así, meter el miedo en el cuerpo, para que nadie pidiera más derechos laborales, ni se le ocurriera de hacer nada. Después de todos esos sucesos, a mi abuela la apresa, ella ve a su padre allí fusilado, y a todo el resto de familia, calcinado. Al final, se la llevan a la cárcel de Medina Sidonia, que está a pocos kilómetros de Casa Vieja. Y en ese momento, ella la mete en presa, teniendo que sufrir las insinuaciones de los carceleros. Ahí aparece ahora la figura de mi abuelo, Miguel Pérez Cordón. Pues él hace una colecta de dinero en Paterna de Rivera, que es otro pueblecito que está aquí cerca, una colecta de dinero y de comida para llevársela a las viudas y a los huérfanos. Y cuando llega a Casa Vieja, le quitan el dinero y la comida, y lo llevan preso a la misma prisión donde está mi abuela. Y ella le cuenta de primera mano lo que ha pasado en Casa Vieja. Y una de las... escrito en un artículo de él, le narra, Miguel, no sabes lo duro que es ver, mordido por los perros, los restos de tus seres queridos. A raíz de eso, ya él sale en libertad y ellas se la llevan a la cárcel de Cádiz. Pasa, ya ellas salen en libertad y ellos se unen en amor libre, no se casan nunca. Y se van a Madrid. Allí viven ellos la mejor etapa, pero allí se queda ya ella embarazada. Y viene a Paterna a tener un niño, que es mi padre. Una vez que vienen a Paterna, mi padre nace en el 35 y le ponen de nombre Sidonio, por Sidonia, Medina Sidonia, donde se conocieron en la cárcel. Entonces, cuando ya llega el año 36, la noche de los tiros en Paterna, el 18 de julio del 36, es el golpe de Estado. Y esa noche, en Paterna, pues mataron a muchos hombres, entre ellos miembros de la Corporación Republicana del Ayuntamiento. Mi abuelo lo iban a coger, pero pudo huir. Y desde Paterna se fue andando hasta donde hemos estado hoy, en la sauceda. Mi abuela se quería ir con él y mi padre, que tenía 13 meses. Pero él le dijo, María, no te preocupes, porque van por los hombres. No le va a pasar nada ni a las mujeres ni a los niños. Y cuando no pudieron coger a los hombres, cogieron a las mujeres y a los niños. A ella la cogen, la meten en la cárcel y le daba la lactancia materna a mi padre. Ella se la lleva y la asesinan el 24 de agosto del 36, junto con Catalina Sevillán, otra vecina de Paterna. Unos dicen que están en la laguna entre Medina Sidonia y Jerez, en una fosa que no sabemos dónde están. Y otro en Paterna de Rivera. Entonces ya ella la mata y empieza ahí toda la historia. ¿Dónde está? No lo sabemos. La sigo buscando. Arrancaron la hoja de registro donde podría estar registrada como asesinada.